¿Pedan quién duele? A, 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 ¿qué duele? No tiene A, 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 a... ¿Pedan quién duele? No vamos a estar A, sí duele A, sí duele, no A, sí, duele no A, sí No, 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 no. Eh, eh. Oh, eh, eh. Oh, pegue el iwan de la venta. No, 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 no. Hm, teme. ¿Vean que toco, eh? Ah, teme, teme. ¡Diame, diame! ¿Qué es eso? ¡Diame! 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 ¡Ah!